¡Ahí va! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están chicos? Perdón que no tengo voz, pero bueno, ayer me desahogué muchísimo con ese gol o último minuto de nuestra querida selección argentina, así que estoy haciendo un esfuerzo para hablar lo más clarito posible. La cuestión es que tenemos doble alegría después de festejar un bicampeonato ayer anoche. Tenemos ingreso impresionante de mercadería, de figuras. Hay mucho restock y alguna que otra novedad, pero la mayoría es restock. Es mucho para mostrar, así que cierro acá la presentación y vamos a ir mostrando con cúter en mano para abrir esta caja. Todo lo que ingreso, ya digo, es mucho restock, muchas cositas viejitas y alguna que otra novedad. Primero vamos a empezar. Es muy pesada esta caja, debe pesar más de 20 kilos. La voy a poner así en el piso y voy a tratar de empezar por lo que es restock o figuras viejas. Porque acá hay cosas que han salido hace mucho tiempo. Por ejemplo, vamos a empezar por... No doy más de la voz. Esta figura de Red Hood de The Multiverse, McFarlane Toys. Esta la traje y hay video en el canal. Está muy pero muy buena. Tenemos esta, una. Tenemos esto también, lo traje. Se ha pasado McFarlane con esta figura de Shazam. De la última película, Fury of the Gods. Película medio lamentable, pero la verdad que la figura les ha salido muy muy buena. Tenemos a Shazam. Entonces, tenemos... Seguimos con McFarlane, pero con Spawn. Un reingreso de G-Spawn. Esto es un figurón, una figura de lujo, un montón de accesorios y una calidad impresionante. Entonces, una G-Spawn. Tenemos, siguiendo con McFarlane y Spawn, tenemos a este Spawn con trono. No me acordaba que era tan pesada esta caja. También es un figurón de Spawn. Tenemos uno por acá. Tenemos que sea restock. A ver, cositas viejas. Tenemos... ¿Qué es esto? Esto es novedad. Tenemos, tenemos, tenemos... Bueno. Esto es de McFarlane. También es restock. Este Batman... Yo le digo el Batman Conan. Impresionante. Una de las figuras más lindas que he visto de McFarlane. Súper detallada. En realidad es DC Direct Page Punchers. Tenemos una de estas entonces. Tenemos... Quiero seguir por lo que es restock de figuras. Esto. No sé. Esto lo traje hace muchos años, cuando apenas salió. McFarlane Toys. McFarlane Toys Marvel Legends Series de Hasbro. Tenemos a Logan y Hawkeye. Viejitos los dos. Tremendo pack doble. Muy, muy bueno. Después tenemos... Esto también es restock. Hasbro. Black Series. Tenemos a este Incinerator Trooper. Figurón también. Todos los troopers de Star Wars. Son muy, muy lindos. Cada uno tiene lo suyo. Después tenemos, siguiendo con Hasbro. Otro más de estos. Yo creo que me maría y no me acordaba cuántos había pedido. Spider-Shot de Marvel Legends Series. Después tenemos... Esto no me acuerdo si lo traje o no alguna vez. Si es novedad o no. Espérate. Tenemos de los X-Men. A Tormenta y a Bishop. Antes de que me pregunten todo lo que es Wolverine. Rose y... Gambito. Y Cyclops agotados. No los consigo. Creo que hay un backorder, pero... Probablemente me lo pierdan porque se agotan. No me dan tiempo a pedirlos. Tenemos estos dos. Tenemos esto también. Es restock. Lo traje en su momento. Figurón de McFarlane Toys. No tengo idea de este personaje. De ese Future State Ghost Maker. Creo que sí hay video. No me acuerdo. Está muy buena esta figura. Después tenemos... A ver. Creo que ahora son todas novedades. Creo, ¿eh? No estoy muy seguro. Sí. En realidad esto no es novedad. Esto salió hace mucho, pero nunca lo había podido conseguir. Se trata de... El Omega Spawn por dos. Tenemos dos Omega Spawn de... La línea Spawn de McFarlane Toys. Mega figura. Está tremendo este bicho. Pusamos uno por acá. Y otro por acá. Después tenemos... Si seguimos con McFarlane Toys, tenemos... Esta es una de las versiones de... Este Batman. Defective Comics. Hay dos versiones. Hay una que es... Creo que Gold Label o algo así. Que viene con los guantecitos... De color celeste. Y creo que el interior de la capa también es color celeste. Es el exclusivo. Este sería el normal. Y acá lo tenemos. Capa de tela. Figurón. La verdad que está muy bueno. Recuerdo que en su momento había unas... De esas luz, réplicas que se consiguen en lo que es acá Argentina Barrio de Once o de Aliexpress. Menos articuladas y todo porque estaba muy bueno. Esto la verdad que está genial. Es más, todavía la tengo. Incluso era con capa de tela también. Cuestión. Tenemos dos de este Detective Comics. Seguimos con McFarlane Toys. Tenemos... Esto lo tendría que dejar para el final. No pensé que iba a estar tan bueno. Este pack doble de McFarlane Toys y de Spawn. Con la primera versión de Spawn que diseñó Todd McFarlane. Y la figura de Todd McFarlane ahí con su gafete, micrófono y un gorrito. La verdad que está muy, muy bien. Esto es un lujo. No pensé que me iba a gustar tanto. La verdad que está increíble. Para cualquier fanático de Spawn, esto va como opinión. Después... Hay otro de McFarlane, pero lo voy a dejar para el final. Después tenemos... Esto también es novedad para mí, pero salió hace bastante. Masters of the Universe Mod to Origin. Tenemos a estos Skeleton Warriors. Que están increíbles. Muy bueno este pack. Son, creo que de los que brillan en la oscuridad. Sí, Glows in the Dark. Y está buenísimo, che. Me encantaron. Y no son para nada caros. Según como lo veas. Pack doble de estos Skeleton Warriors. Después tenemos... Pasamos al Hasbro. Tenemos... Lightning Collection y Street Fighter. Perdón. Power Rangers y Street Fighter. La línea es de Lightning Collection. Y sería... ¿Cómo se llama este personaje? Morpher Ken. Power Ranger o Ken vestido de Power Ranger rojo. Con sus efectivos. La verdad que está bastante bueno. Me gusta. Después tenemos... De... Esto es Vintage Collection de Star Wars. Tenemos a un Battle Droid. Está... Lindísimo. Esto es para que se mantenga. No sé cómo van a ser. Pero está muy bueno. Hay varias versiones de Battle Droids. Esta es Vintage Collection. También hay de Black Series. Pero no lo conseguí por ahora. Después tenemos... Oh, esto es una locura. Marvel Legends. También Hasbro. Y este Green Goblin de... Spider-Man No Way Home. La última aparición del Green Goblin. Y... Está bueno, ¿eh? Tiene mucha pinta. De hecho, por lo que he visto en algunos reviews, hasta está mejor que el de Sage Figure de Bandai. Viene con su base, con su planeador. Cada vez intercambiable. Muy, muy bueno. Figurón. Y ahora sí, vamos a ver a esto que el tamaño es exagerado. No tiene sentido el tamaño de esta caja. Y se trata de una estatuilla de McFarlane Toys de Batman. Es de DC Direct. Cacho de caja que le han puesto. Miren qué bueno que está el diseño y los dibujos que le han puesto ahí. Muy, pero muy buena. Muy buena. Impresionante lo que es esta estatuilla. Ahí no se puede ver por los plásticos, pero básicamente sería esto. Sin la chica, obvio. No tiene sentido el tamaño de esta caja y lo pesada que es. Bien. Y esto sería todo por hoy. La semana pasada no tuvimos ingreso de mercadería. Eso me puso medio mal y preocupado. Lo bueno es que creo que si no es mañana pasado, llega otra. Y probablemente para el fin de semana o principios de la otra ya tengamos otra. Así que va a haber de todo. Mejor porque cuando son muchas cosas... De hecho, pido disculpas, aprovecho acá porque hubo un par de estos que será ingreso de figuras en las que me van preguntando y me quedan preguntas sin contestar y las veo como tres o cuatro horas después. El problema es cuando la figura ya se vendió. Que me dicen, pero yo te pregunté hace un rato y a veces no llego. Me hablan por WhatsApp, por Instagram y por Facebook e incluso por YouTube también. Y no llego a preguntar. Se me llegan demasiados mensajes y algunos me quedan colgados. Así que pido perdón por eso. Entonces, si me va llegando por separado, es mejor porque puedo así contestar a toda la demanda. Dicho esto, terminamos el video. ¿Cuánto vamos? Diez minutos. Justito. Lo dejo en la descripción, como siempre. Facebook.com barrabi.colleccionales con doble L. Instagram.com barrabi.colleccionales con doble L. Para preguntarme por cualquiera de estas maravillas que han ingresado por hoy. Así que hasta acá el video, chicos. Espero que les haya gustado. Que estén todos contentos. Los argentinos, obvio, por haber conseguido un bicampeonato de la Copa América. Y en un ratito, hoy es lunes, así que en un ratito voy a estar subiendo las fotos a las redes. Y nada. No se olviden de darle like, de suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.